Hey, surco el cosmos como un rey, de la ventana despegué el avión de papel Torre de Babel, del inframundo a Marte, letras en los muros, las bases, los pilares Esto es lo que quiero darte, algo inmortal, ok, pintarte mis ideas como la cara de Obey De ley, no puedo odiarte después de amarte, solo son sentimientos a que ocurren como ráfagas Y duran un instante, para después perderse, todos son instantes, tú intenta dejar huella Yo te bajé el cielo y estrellas no lo valoraste, esto no lo encuentras en nadie, ahora es otra ella La vida no es algo material, pero igual se acaba, lo único inmortal es la música Mi evolución quedó grabada como en mármol, no le afecta el cronos Tú dame algo que sirva, ya sabes quienes somos No me tires flores, no las necesito, acaso crees que no sé quién soy y lo que represento No necesito que lo grites a voces, no, quiero que lo escuches y de esto no conoces Astros enormes brillando en la oscuridad, por placer desde siempre y por siempre sin fin Ya no estoy en edad de perder mi tiempo, si te lo dedico es algo real, yo no juego Palabras, 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 palabras no hay para sentimientos Palabras no hay pa' parar el tiempo, pa' saber que estás vivo Palabras a veces sobran para describir momento A veces faltan, a veces, a veces, a veces todo lo que somos son recuerdos No puedes olvidarlos, tú quieres luchar por ellos Entonces, ¿qué estás haciendo? Son el que estás jugando El clímax de la poesía, tú te lo estás rapeando No estoy bailando un tango con las palabras suaves, brisas Recogen su cabello y me acarician No olvidan, no olvidan, no olvidan Provocan déjà vu, ¿por qué? No sé Ya ven, cuéntamelo tú, esto no es normal Soy una bestia llena de poder ¿Qué quieres? Dallar, gritar, romper, morder y patear hardcore Es lo que siento y hardcore lo voy a acabar Así doy, yeah, déjame frenar Yo no quiero volar, ¿cómo haces pa' bajar? Yo me quiero estrellar, ya necesito dormir Ya me voy a morir Y si quiero seguir es para exprimir al máximo libreta Yo estúpido poeta, besando la banqueta La más grande poesía, nunca la verás completa Ya no estoy en edad de perder mi tiempo Si te lo dedico es algo real, yo no juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!